Bueno, uno de los amigos que ha estado aquí vendiendo principalmente papa, plátano, tomate y todo lo demás para las familias en la Mercedes, es don Serafín. Don Serafín, ¿cuántos años lleva usted en este oficio? 28 años. 28 años, ahí por encimita, rapidito. 28 años. Bueno, usted estuvo en las fiestas municipalistas el año pasado. Del Reinao, sí. Sí. Claro. Tomando aguardiente. ¿Y qué espera? Vamos a celebrar las otras fiestas ahorita en el mes de junio. A tomar aguardiente con berraco. Y vamos a entonces, ¿qué nos dice usted para las gentes que pueda venir de otras partes? Hay que atenderlas muy bien atendidas. Hay que tener en cuenta a la gente que viene a visitarnos, ¿cierto? Y ojalá vengan. Y ojalá vengan otra vuelta. Muy bien. Seguimos entonces con estos amigos que están aquí en la galería vendiendo sus productos. En esta mañana, en el mes de abril del año 2000. Pues es muy bien. ah 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 animales de carga ah 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 de las gentes con las que están aquí presentes para hacer su mercado bueno en esta frutería en esta frutería encontramos un amigo uno de los amigos de nuestra merced Mingo que nos cuenta no es que no me gusta hablar con eso no pero venga yo le voy a regalar esto a patos me mata con eso venga 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 pues va a comer mandarina o no ah saque una Mingo ya hay jajajajaj no amigo ya venga venga pero venga hablemos ya hablemos un ratico venga miremos el que hay en la calle miremos el que hay en la calle es que usted va a venir a la fiesta o no a la fiesta que la merced no hombre no puedo no puedo las tomas de la calle real de nuestro municipio de la merced dando de que ustedes reconozcan a los amigos de la merced no 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 la misa de doce la tradicional misa de doce donde las gentes del campo donde en mayoría de los campos campesinos asisten a esta homilía no 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 Gracias por ver el video.